El lugar de reunión es mañana a las 5 de la tarde en la Casona de la Memoria, Eduardo Bacci Cironi. Esa casa, ese chalet que está en la costanera, la que tiene los lápices como emergiendo del pasto, esos lápices que también hacen memoria. Nos juntamos ahí porque ahí es donde la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Río Negro tiene su sede. Nos juntamos ahí porque esa casa es un sitio de memoria, el sitio de memoria de la provincia de Río Negro, reconocido a nivel nacional junto con tantos otros lugares donde durante la dictadura se ejerció el terrorismo de Estado, se organizó el terrorismo de Estado, se practicó el terrorismo de Estado. Y es importante que como pueblo, como comunidad, nosotros sepamos eso y además de conocer esa información, la transmitamos de generación en generación, nos lo hagamos acordar entre nosotros. Bueno, mañana la Asociación, como viene haciéndolo desde hace varios años, convoca en la Casona a toda la comunidad de Viedma y Patagones a que empecemos a juntarnos para pensar qué hacemos este 23-24. Nosotros como Asociación sostenemos la vigilia, todos los 23, para recibir el 24 como Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. El 24 siempre vamos a la Plaza San Martín. Este año, y como hacemos también todos los años, es en consonancia y respetando lo que las madres y las abuelas nos proponen, porque son nuestro faro de luz. Bueno, este año va a ser una plaza muy importante, como lo decías, una conmemoración muy importante, porque, bueno, en unidad, todos los organismos de derechos humanos esperamos estar, y toda la comunidad, esperamos estar juntos, juntas, juntes, para volver a decir nunca más, para volver a hacer memoria de qué nos pasó, que es importante saber que en esta patria se violaron nuestros derechos, se le quitó lo más precioso que tiene un ciudadano, un ser humano, que es la vida, a través del terrorismo de Estado, a través de la violación, del secuestro, la tortura, se robaron bebés. Eso lo sabemos quizás la mayoría de nosotros. Pero por ahí nos falta saber que también durante ese periodo se hicieron esas prácticas para frenar a un pueblo organizado que no quería dejar pasar la instalación de un proyecto de país que enriquecía a unos pocos y empobrecía a las mayorías. Que cerraba fábricas, que dejaba a su pueblo sin trabajo, que elevaba los índices de pobreza a la enésima. Bueno, eso nos pasó y eso hubo un pueblo resistiendo, eso nos pasó y supimos levantarnos y organizarnos y recuperar la democracia. Llevamos 40 años de democracia que a veces, yo pienso, claro, quizás para muchas generaciones o para nosotros mismos, la memoria nos juega malas pasadas y nos parece que muchos de los derechos que tenemos conquistados son naturales. Y bueno, nos tenemos que recordar también que todo esto no es natural, es construcción colectiva, resultado de luchas, de esfuerzos, de organización, de encuentros, de discusiones también, de volvernos a poner de acuerdo para ver para dónde vamos, pero siempre con ese norte, con esa guía, que es la de pensar que mientras haya alguien que esté sufriendo, la cosa no está bien. ¿No? 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 ¿No?